Recuerda que un día podía aprenderla, no supe más de mi tiempo, tan solo yo la quería No sé cómo es que nadie ha vido a decirme que era tanta la María La que vos pedí a la María, hoy en la María fue la chanama, que era una maravilla Y la por el interés se fueron en el campo fría, más hubo el interés que la paz que no tenía María, no me digas a lo que voy a decir, soy el bello, hoy en la chanama, que era una maravilla María, jugaste con mis sentimientos, de los caravos, todo lo que prometías Y la por el interés se fueron en el campo fría, más hubo el interés se fueron en el campo fría, más hubo el interés se fueron en la chanama, que era una maravilla Rosa, déjate de puente, déjate de puente, déjate de puente, déjate de puente y yo soy el bello que te encanta el otro día Yo, Alexander Aureo Con la bala de primera, de primera, de primera, de primera ¿Qué me pasó con la vida? Las mujeres me enseñaron que hay que tener Cuidado con la mujeres Que te dicen que te quieren Después te des de espalda Y tú detrás de su palda Te vuelves todo lo que yo Cuidado con esa cosita buena Cuidado con esa cosita buena Cuidado con esa obra y no dejas Cuidado! El alma de bien en plena Cuidado, cuida, cuida ¿Qué dices? Cuidado, cuida Cuidado, cuida Canta, cuida Cuidado, cuida Como dicen Como dicen Cuidado 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 Vaya camina por aquí ¡Vaya! Libia up ridicia! Libia! Libia! INSPIDAR dieses No hay cuidado en la maría, Una vida de María En la calle es una tía de maría. Escucha mi canto ahora, escucha mi profecía. En la calle es una tía de maría. Mira, dice que es tu historia verdadera. ¡Buenavista! ¡Buenavista!